Ya estamos listos y nos ayudamos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la Expoferia Tandas para el Bienestar 2022 en la capital del Estado, un programa social federal que impulsa la economía local fortaleciendo el autoempleo en Guerrero, apoyando con capacitación y créditos a la palabra a más de 92.814 beneficiarios con un monto de inversión anual superior a los 576 millones de pesos. Durante el evento realizado en la explanada primer congreso de Anáhuac, en el Zócalo de Chilpancingo, la gobernadora, acompañada por la directora nacional de Telecom, María del Rocío Mejía Flores, indicó que Tandas para el Bienestar es uno de los programas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con mayor impacto social al otorgar créditos a la palabra a 92.814 beneficiarios, de los cuales el 80% son mujeres. En la Expoferia, la mandataria estatal resaltó que se comercializan productos elaborados en Guerrero como artesanías, mezcales, telares, bordados, huipiles, aretes, sombreros, gastronomía, entre otros productos del campo, que son impulsados a través de las tandas para el bienestar, que tiene un impacto profundo y que abona a la capacidad productiva de miles de familias guerrerenses que son, dijo, el corazón de la economía en Guerrero, cerrando las brechas de desigualdades. El delegado federal de Programas Sociales de Bienestar, Iván Hernández Díaz, expuso que el programa de tandas para el bienestar, con montos desde 6.000 hasta 20.000 pesos, tan solo en la zona centro, beneficia a 13.388 personas, con un monto anual de inversión superior a los 82.7 millones de pesos, mientras que en Chilpancingo se tiene una inversión y derrama económica de 50.756.000 pesos, con un alcance de 8.236 beneficiarios. La gobernadora resaltó que con esta política social del Gobierno de México, Guerrero avanza en el camino de generar bienestar y se garantiza el crecimiento y desarrollo, así como la paz, para todas las comunidades, pacificando al Estado, atendiendo las causas que originan la violencia, el abandono, el rezago y la pobreza. Asistieron la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utili Hernández Martínez, la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social, Maricarmen Cabrera Lagunas, la encargada de la Coordinación General del Programa Microcréditos para el Bienestar, Elia Eugenia López Mandujano, así como servidores de la Nación y funcionarios estatales y federales. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.